A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos cibernautas, queridos compatriotas bolivianos que nos siguen desde el exterior a través de las redes sociales y de nuestra página en internet www.boliviawebtv.tv Estamos con ustedes para ofrecerles lo mejor y la información, lo más completo y destacado desde Bolivia al alcance del mundo. Bienvenidos a Bolivia News. Comenzamos hablando de Tuto Quiroga que ha cuestionado la pelea entre los opositores. El expresidente Jorge Tuto Quiroga criticó ayer que los opositores estén en pelea respecto a los gastos de la vocería en la demanda marítima y pidió a estos que no ayuden al MAS y a la candidatura a la reelección de Evo Morales. Me duele profundamente y me preocupa ver que energías de algunos opositores se las dedican no a cuestionar a un régimen abusivo y corrupto, sino a tirarse piedras los unos a los otros, aseguró la exautoridad. La reparación de Quiroga en el escenario político se produce después de que los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe, ambos de unidad demócrata, hicieran público a partir de la información proporcionada por la Cancillería que el expresidente y candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recibió más de un millón de bolivianos durante su labor como vocero de la causa marítima. Continuamos en Bolivia News a través de Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales. Estados Unidos afirma que cultivos de coca llegan a 37.500 hectáreas. El informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de marzo de 2019 cifra en 37.500 hectáreas el área de cultivo de coca en el país en 2016, una cantidad que contrasta con las 23.100 hectáreas en 2016 o las 24.500 hectáreas de 2017 publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. El resultado de este estudio encendió la alarma en opositores que denunciaron la falta de transparencia en la información del gobierno y apuntaron a que el mayor centro de abastecimiento del mercado ilegal está precisamente en el Chapare. Continuamos en Bolivia News. La SID exige al gobierno que reduzca la publicidad gratuita. La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de la Prensa que se realizó en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias le exigió al gobierno de Bolivia guardar respeto a las convenciones y tratados internacionales que protegen la libertad de expresión y se eviten las restricciones a este derecho fundamental por vías directas como la aplicación de la publicidad gratuita. Le pidieron suprimir la medida que obliga a los medios a difundir avisos gratuitos. Tenemos más información y actualidad aquí en Bolivia News a través de Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales. Seguimos. Rodrigo Paz se la juega por el país federal que propone su padre. Rodrigo Paz Pereira, alcalde de la ciudad de Tarija, defiende el acuerdo que suscribió la semana pasada la agrupación Primero la Gente con el Partido Demócrata Social que postula la candidatura presidencial de su padre Jaime Pazamora. El alcalde tarijeño y líder de Primero la Gente asegura que el pacto político está mucho más allá de la relación de parentesco con Sanguíneo, sino que está fundamentado principalmente en que el expresidente de 1989 a 1993 ha sido el único candidato a la Jefatura de Estado en proponer la profundización de la autonomía y que se encamina hacia una Bolivia federal. Seguimos informando, esta vez en el ámbito local, la alcaldía propone no tocar ninguna especie arbórea en el primer anillo para el BRT, cual si fuera una procesión. La presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, acompañada del secretario de Movilidad Urbana, Rolando Rivera, y otros funcionarios municipales recorrieron ayer el primer anillo como una muestra de que serán respetados todos los individuos arbóreos, muchos de los cuales tienen medio signo de vida. Esta actitud fue tomada luego de que en las redes sociales, los activistas del medio ambiente y los vecinos interpretaron que en las especificaciones de la construcción del carril especial para el nuevo modelo de bus tipo PRT, el camión central se vería afectado en 3 metros a cada lado y se vendría una tala indiscriminada de la flora A. Queridos amigos, ¿qué les parece si volcamos la página? Porque es tiempo de ocuparnos del deporte. Bienvenidos a Bolivia Sport. Hablamos de fútbol, esta vez de la Liga Profesional Boliviana, porque este miércoles se jugará fecha doble en el Tahuiche Aguilera. Destroyers recibe a Bolívar desde las 18 horas y Oriente Petrolero recibe a partir de las 20 y 30 Real Potosí. Amigos, hasta aquí lo más destacado del deporte nacional para esta jornada, a través de Bolivia Sport y Bolivia Web TV. Queridos amigos, amables cibernautas, compatriotas bolivianas que nos siguen desde el éctero. Hasta aquí les hemos presentado un resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia. Recuerden seguirnos en las redes sociales y en www.boliviawebtv.tv Además de compartir este contenido en sus redes sociales y dejarnos sus comentarios. Chau a todos. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.